Sin piedad Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo breve en el que vamos a hablar de por qué Katarina merece uno de los puestos o el puesto directamente más difícil de jugar de todos los campeones de League of Legends Es una campeona que, erróneamente, mucha gente considera que es fácil de jugar porque cuando va a 20-0 te one-shotea con un combo como la mayoría de asesinos de este juego, como es normal Pero, por supuesto, hay un trasfondo muy complicado y es un poco lo que vamos a ver Lo primero a tener en cuenta son los combos de la campeona Como todos los campeones de League of Legends que son un tanto más complicados que la mayoría tienen combos que son más difíciles de realizar y por lo tanto que requieren una skill superior En el caso de Katarina yo destacaría dos combos El primero es uno en el que nosotros lanzamos una E y flasheamos a una daga para después hacer otra vez un ringuecha a la E al pillar una doble pasiva instantánea Y el segundo es un combo que nosotros conocemos como anti-CC de Katarina Que se basa en dejar una daga, meter un flash dentro y hacer un ringage dodgeando algún CC que, por supuesto, no es una... O sea, que por supuesto es una skillshot porque si no directamente no lo podríamos dodgear Sin embargo, lo que yo os acabo de comentar, pese a que necesita una skill que es notablemente superior a la de los otros campeones No es del todo complicado porque hay combos dentro del lore que son más difíciles de hacer como el double cast de Riven, el inste fantasma de Lee Sin o el hidden shadow de Zed Entonces, ¿qué es lo que hace que Katarina de verdad merezca este puesto? Dos cosas, la primera es que Katarina es la única campeona del League of Legends que después de conseguir dentro de 3 segundos, habiendo golpeado a un enemigo, matarle o pillar una asistencia sobre este Pilla resets, es decir, que baja el cooldown de la Q, la W y la E a 0 Las podemos volver a utilizar y de la ultimate nos restaría 15 segundos ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la infinidad de situaciones que nos podemos encontrar en el League of Legends Nosotros debemos de actuar de una manera o de otra Y aparte de esto, como Katarina es capaz de dejar dagas en el suelo Las dagas de la pasiva, ya sea con la Q o con la W Al utilizar múltiples habilidades, somos capaces de dejar muchas dagas Es decir, que tenemos que ser capaces de reaccionar situacionalmente a todo lo que nos puede ocurrir en el LoL Ya sea esquivar habilidades, ya sea aplicar daño en una zona concreta Porque Katarina es tan tiquismiquis que saltar en un punto de la daga no es lo mismo que saltar en otro punto de la daga que hemos dejado en el suelo Y en general tener la suficiente rapidez mental, flexibilidad y conocimiento del LoL para actuar situacionalmente Dentro de todas las cosas que nos podemos encontrar en una partida Por lo tanto, todos aquellos que os dicen que Katarina es una nucha a mi que le das cabezazos al teclado Es que conoce muy poco a la campeona Por el simple hecho de que dejarte una tecla es la diferencia entre vivir y morir Cuando tocas tropecientas mil en una teamfight Sin embargo, este es un motivo que ya nos hace que Katarina esté dentro del top de campeones difíciles del LoL Pero no es suficiente para que yo y la gente que juega a Katarina a un nivel alto Consideremos que de verdad merece el puesto número uno ¿Qué es lo que hace que Katarina de verdad sea tan difícil? Lo podemos resumir en un término que es optimización situacional de dagas Me explico Cuando nosotros sabemos muy bien el daño que tiene nuestra campeona En este caso Katarina Que es una de las cosas más difíciles del League of Legends Porque para saber realmente el daño que vamos a infligir en un momento determinado de la partida Tenemos que tener en cuenta muchas cosas La primera, nivel de nuestras habilidades La segunda, cuál es nuestra build en el momento actual Por ejemplo, Katarina cuando pillas a la pistola Hextech Que es un power spike tremendo Saber cuánta vida o cuánta resistencia mágica, etcétera Tiene el rival para aproximadamente calcular cuánto daño le vamos a hacer Y en consecuencia qué build tiene él para poder jugar contra nosotros Aparte de, por supuesto, runas que algunas nos mitigan daño Como puede ser la del bomb plating O la del escudete de AP, etcétera Es decir que es muy difícil realmente saber calcular cuánto daño nosotros Potencialmente le podemos hacer un campeón y actuar en consecuencia En el momento que nosotros somos tan buenos con Katarina Y tenemos tantísimo conocimiento, tantísima experiencia Para saber exactamente cuánto daño le vamos a infligir a un enemigo O mejor dicho, cuántas posibilidades tengo de bajar al enemigo De la vida que tenga hasta cero Es decir, para pillar resets Porque si no pillo resets, poco voy a hacer Puedo empezar con esto que hemos conocido como término de optimización situacional de dagas La idea es la siguiente Cuanto más fedeado vas con Katarina Cuanto más daño tienes Y por lo tanto, más fácil es para ti bajar a alguien de 100 a 0 Menos habilidades requieres para matar al enemigo Y potencialmente eres capaz de situar estratégicamente más dagas dentro de una teamfight Ya que requieres menos habilidades Y por lo tanto puedes poner más daguitas que no necesitas para matar al enemigo Gran parte del daño proviene de las pasivas de Katarina Y tú te las puedes saltar por el simple hecho de que lo puedes matar muy fácilmente Ahí es cuando entran lo de verdad Y ves Katarinas que no saben jugar y hacen un combo y ya está Y ves otras Katarinas que hacen combos rapidísimo Y ves que hay como 4 o 5 dagas situadas en el suelo Y esto te abre un abanico de posibilidades Vamos, brutal Y es lo que hace de verdad tú cuando controlas esto Y puedes poner las dagas que tú quieres, como quieres Saber hacer el combo que tienes que aplicar en cada momento Saber reaccionar ante todo lo que te puedes encontrar Y con todo me refiero Pero vamos, cualquier tipo de situación que tienes en el LoL Es lo que hace que de verdad Katarina sea la campeona más difícil de jugar Del League of Legends De lejos de hecho Y vosotros os preguntaréis Lo que tú acabas de comentar ¿Quién lo hace? ¿Quién es capaz de hacer eso? Prácticamente nadie Yo os diría algunos Y ni siquiera lo hacen al 100% Porque es imposible hacer eso al 100% Es demasiado complicado Os diría Flyerbeck Esto lo hace muy bien Kattewolf Y poco más, ¿vale? Y estos son jugadores de nivel extremadamente alto Los mejores del mundo jugando a Katarina Y aún así no lo saben hacer correctamente O todavía les falta un poquitín Porque es imposible Es tan difícil de hacer Que realmente no hay nadie que sepa hacer esto de verdad A un nivel altísimo Por supuesto hay muchos factores más a tener en cuenta Que es la campeona más considerable del juego Que si te quedas por detrás no puedes hacer absolutamente nada Porque encima el burst de Katarina es relativo Porque las dagas tardan en caer Y tienes que posicionarlas antes de poder entrar Hay muchas cosas a tener en cuenta Pero realmente lo que de verdad marca la diferencia Y lo que de verdad te permite afirmar Con toda certeza de que Katarina es tan difícil de jugar Son estos dos últimos factores que yo os he comentado Y esto es todo, gente Si después de haber visto este vídeo Sigues pensando que Katarina es una noob champ Si sigues pensando que Katarina es demasiado fácil de jugar Si sigues pensando que te ha matado un combo cuando va 20-0 Cuando no sabes ni cómo se ha fedeado Y cuando ni siquiera sabes lo que te ha hecho Os aconsejo que lo volváis a ver Os aconsejo que os veáis montajes de los jugadores que os he dicho Y que reflexionéis antes de decir que Katarina es una campeona fácil de jugar Porque realmente no lo es Por supuesto hay tantas opiniones como personas Si me decís que Aurelion Sol Creo que consideráis que es más difícil que Katarina Si me decís que Riven por todo el cáncel de animaciones que tiene Es más difícil que Katarina Por supuesto lo entenderé Porque son campeones que Al igual que Katarina Tienen un nivel de skill Muy pero que muy superior A la de los campeones normales de League of Legends Y es comprensible que Penséis que realmente merecen un puesto Como el que yo acabo de escribir de Katarina Porque lo entiendo Y realmente estoy de acuerdo con vosotros Pero si de verdad Todavía que consideres que Katarina es NoobChamp Lo siento Pero no Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Que hayáis visto un poquito Por qué de verdad es tan difícil Y si ya se agradecería Que le deis un like Suscribirse si todavía no estáis suscritos Que lo compartáis con vuestros amigos Familiales, etc Y nos vemos en los siguientes vídeos En contenido que vamos teniendo regularmente al canal Así que nada gente Un placer Y nos vemos Hasta luego